muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos el tele gran al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube en lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta centrarme y bloqueos y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos de cuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de el carrefour es una promoción que empezó el 39 de diciembre que queda muy poquito pero que todavía podemos aprovechar y que yo creo que está muy bien vale es promoción 40 por ciento descuento en juguetes bicicletas y patinetes eléctricos no es que nos lo descuenten al momento sino que posteriormente a la compra de producto nos darán un cupón citó por valor del 40 por ciento de ese importe vale en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace que nos va a llevar directamente hasta aquí donde nos explican perfectamente las condiciones de la promoción vale como digo va a estar vigente del 31 de diciembre al al 9 de enero del 2022 es decir tenemos 23 días por delante vale es una promoción válida para compras superiores a 40 euros en juguetes bicicletas y patinetes eléctricos todos los productos que entran dentro de la promoción llevan el logo indicativo del 40 por ciento cupón vale tengo que decir que he visto bastantes productos bastantes productos en esta promoción por lo tanto está muy bien vale se incluye la promoción que se incluye no se incluye vale y la oferta no aplica productos vendidos por terceros y aquí también nos explican cómo canjear el cupón vale y está muy bien porque quedan muy poquitos días pero ahora empiezan las rebajas y productos muy interesantes lo podemos combinar y también cuando nos den ese cupón cierto también lo podemos combinar con las rebajas vale y bueno poquito más que añadir la verdad echarlo un vistazo porque creo que es una promo muy interesante luego ya aquí en el buscador pues lo podemos ir aprovechando si ponemos aquí mira yo puesto 40 por ciento cupón vale y nos salen todos los productos que tienen que como veis pues son bastantes productos vale tenemos productos mucho de muchos tipos así que echarle un vistazo y nada más que añadir si tenéis cualquier problema cualquier duda lo que sea pues me dejáis un comentario en la descripción del vídeo yo como siempre os ayudo encantadísimo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like que no olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós